Ay amigo vaya a saber que la rey te enamoré Ella me decía que coja pero falta no le hizo el pie Ay andando en tierras extremas me puse a echar una traza Ay que más vale malo en casa que bueno en casa ajena Para mi esta renta es buena Ella es todo mi querer ella me da de comer Ay con sus muletones me sigue Me hace pegar el quien vive y me dice que aunque este coja Ay mis amigos sin conciencia me hacen burla de vera Ay al cabo esta renta no la quiero para ir a jugar carreras Amigo si tu la vieras Ella es todo mi querer ella me da de comer Ay con su patita colgando bueno me la estoy pasando Que a mi yo, a mi yo vaya a saber Ay mi re Mi renca me anda celando por los celos de una enita Ay muy cierto la pobrecita que si le andaba entregando Mi renca me andaba espiando Una vez que me descuide detras de mi se fue Ay nos cacho tras de unas caras Y ahí me chingo a patadas y ni falta ni sol pie Ay me chingo a patadas y ni falta ni sol pie Ay me chingo a patadas y ni falta ni sol pie Ay voy a echar mi despedida por el ojo de una uja La que es mujer se sostiene y el que es hombre no mas puja No No